¿Qué tal amigos? Un gusto saludarles nuevamente. Chef Vargas México les da la más cordial bienvenida. Y en esta ocasión de la sección técnicas básicas de la postería presento cómo elaborar unas exquisitas cáscaras de naranja cristalizadas, las cuales podremos utilizar en una gran variedad de postres. Te invito a suscribirte, comentar y compartir. Los ingredientes para su elaboración son los siguientes. Tres piezas de naranja nave. Cantidad suficiente de sal. Cantidad suficiente de agua a temperatura ambiente. Cantidad suficiente de hielo. 200 gramos de azúcar. Media taza de agua. Veamos su elaboración. Lavamos y cortamos las naranjas en cuartos. Retiramos la pulpa, la cual podremos utilizar para hacer una deliciosa agua de naranja. En una cacerola colocamos una pizca de sal, agregamos las cáscaras de naranja y agua suficiente para cubrir. Llevamos a fuego a que hierva. Al soltar el hervor, dejamos en cocción durante 3 minutos. Transcurridos los 3 minutos, retiramos del fuego, drenamos y colocamos las cáscaras sobre el hielo para enfriarlas. Repetimos el proceso anterior una vez más. Colocamos una pizca de sal, agua, las cáscaras de naranja y llevamos a hervir nuevamente por 3 minutos. Recuerda tomar el tiempo a partir de que el agua hierve. Retiramos del fuego, drenamos, enfriamos sobre el hielo y será necesario repetir el procedimiento anterior 3 veces más hasta completar 5 veces. Drenamos y enfriamos las cáscaras por quinta vez. El agua la puedes utilizar para tomar o bien para regar tus plantas. Cortamos las cáscaras en tiras de aproximadamente un centímetro de ancho. Para cristalizarlas, colocamos los 200 gramos de azúcar en una cacerola y cubrimos con media taza de agua. Llevamos a fuego alto y dejamos hervir hasta que el azúcar se diluya por completo. Esto tardará de 2 a 3 minutos. Una vez que el azúcar se ha disuelto, agregamos las cáscaras de naranja y dejamos hervir a fuego alto durante un minuto. Será necesario meñar de vez en vez. Transcurrido el minuto, reducimos el fuego al mínimo y dejamos continuar cociendo hasta que el jarabe se evapore por completo. Esto tardará alrededor de 30 a 45 minutos. Será necesario mover de vez en vez. Una vez que el jarabe se ha evaporado, se verá el fondo de la cacerola como se aprecia en el video. Retiramos del fuego y continuamos meneando durante un minuto para enfriar ligeramente las cáscaras. Las colocamos sobre una rejilla para que escurra el poco jarabe que aún pueden tener y dejamos hervir durante 30 minutos. Transcurrido los 30 minutos, colocamos sobre una charola con papel encerado para horno, poniendo la parte más colorida de las cáscaras de naranja hacia abajo. Llevamos a horno 30 minutos a 50 grados centígrados. Retiramos del horno y volteamos las cáscaras. Horneamos por 15 minutos más. Transcurridos los 15 minutos de segundo horneado, nuestras cáscaras cristalizadas están listas para degustarlas. Podemos utilizar como golosina o bien cubrirlas con chocolate, elaborar panetones, helados y una gran variedad de postres. Podemos conservar en un recipiente hermético bien tapado o en un lugar fresco y seco. Espero que esta receta sea de tu agrado. Te invito a elaborarla, comentar, compartir y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!